Música Seguimos en la mira como les anunciábamos con la presencia del doctor Julio Mario Sanguinetti Muchas gracias por estar Encantado, acá estamos, una vez más Una vez más El otro día, conversando con Mujica, él decía que él no iba a ser candidato Porque su figura, él le preocupaba la polarización que había en la sociedad Hay una grieta social que ya la conocemos, la grande Pero de este lado de la grieta, entre los sectores más integrados Se empieza a ver una gran intolerancia, las redes sociales, en fin Él decía que no quería contribuir a la polarización ¿Usted piensa que bajando usted a la cancha de la campaña Aunque no sea candidato, pero que sí que esté ahí Puede contribuir a una polarización en la medida que la izquierda lo ve como la bestia negra? Bueno, primero, yo no creo que lo de Mujica sea tan polarizante, como dices Porque lo de Mujica tiene otros ingredientes No solo ideológicos De otro tipo De otro tipo de comunicación Con respeto, hasta folclórico, digamos Todo el mundo está esperando a ver el chiste, la frase, la cosa Entonces, yo no creo, efectivamente, eso que Mujica polarice O que encienda a la sociedad uruguaya ¿Y qué? Yo tampoco Si el frente me ve muy mal, es un tema del frente, no mío Yo defiendo mis convicciones, que son las de siempre No las de ahora, ¿no? Las vengo sosteniendo a lo largo de 60 años de vida periodística y de vida política Siempre con la democracia Cosa que en el frente, la mitad, no estuvo siempre con la democracia Están ahora, pero durante muchos años no estuvieron O dicen que están Porque les parece muy bien Venezuela Entonces, seguro, uno polariza Porque dice, Venezuela es una dictadura ¿No? Y sí, ¿qué es? Si no, si no una dictadura Y hay medio frente que se ofende Porque dice, ahí sale Sanguinetti a decir Bueno, salgo a decir lo que la mayoría del país a mi juicio piensa Y aunque no sea la mayoría o sea la minoría Lo que yo creo Porque hay que actuar conforme a las convicciones también, ¿no? No mirar solo a la tribuna A ver cómo da el termómetro de las encuestas Claro, por eso A ver, esto Usted no está, a veces sí Pero no está, digamos, en la cotidiana, en la chiquita Sino que por su propia característica Es un hombre que va al fondo de las cosas Lo filosófico, lo ideológico Y está, recién le pegó un palo a la mitad del frente Antidemocrático, le dijo Y ese es el fondo ideológico justamente Ese es el fondo ideológico Que puede polarizar Ese es uno de los debates del país Ese es uno de los debates Su política exterior, su inserción internacional Si nos encontramos aquí Con que la economía cerrada En el mundo La defienden Trump y el PNT Uno dice, bueno, acá hay algo extraño Por lo menos, ¿no? Y resulta que la libertad de comercio La defiende la única potencia comunista sobreviviente ¿No? La China Que es el paradín de la libertad de comercio Bueno, entonces Estamos en los temas centrales justamente Estos son los temas importantes De la vida del país Y de la vida del mundo ¿No? Y tratamos de estar en ellos Ustedes me han interrogado muchas veces Me han entrevistado muchas veces Y lo ven Vivo escribiendo Vivo publicando libros Vivo en todos esos debates Y esos son los debates sustantivos justamente Desgraciadamente A veces las anécdotas Encubren la historia Entonces vemos muchas anécdotas pasar Por el debate político Por el debate periodístico Y no vemos estos cursos de la historia Que realmente son los cursos de la historia Estamos en una época De una enorme velocidad de cambio Entonces, ¿nos sumamos a eso? ¿O nos pasamos dos veces discutiendo Un tratado de comercio con Chile? Últimamente el adjetivo ideológico Para algunas ideas Se ha convertido En una suerte de adjetivo despectivo ¿No? Esto es ideológico Lo otro es ideológico Bueno, depende de la ideología ¿No? Justamente ¿Existe ideología por fuera del Frente Amplio? ¿Qué ideología, digamos Es la que hoy usted lo identifica? ¿Cómo hoy se para dentro del espectro político? Bueno, mire A veces hay ideología Y a veces hay prejuicio ideológico Porque ni siquiera eso ¿No? ¿Verdad? Entonces Cuando se sostienen ciertas cosas Como digo La economía cerrada, por ejemplo Hoy La primer potencia del mundo Como recién decimos El punto La única sobreviviente De la Guerra Fría Está en la libertad de comercio Entonces, ¿por qué hay ¿Por qué gente que se dice de izquierda Está en la otra? Bueno, yo creo que ya no es ideología Es un remanente de un prejuicio De una tradición, si usted quiere ¿Usted se considera socialdemócrata? Sí, naturalmente Creo que el vallismo Es una socialdemocracia En el sentido amplio De Europa Es decir Lo que podemos llamar Sí, socialdemocracia Acá se llama vallismo ¿Qué es una socialdemocracia? Centro izquierda, digamos Según como se la mire Yo creo que centro izquierda Pero más allá de lo de izquierda o de derecha Hoy está tan confundido Tan confundido Fíjese que hay cosas que han cambiado De rumbo de un modo tan sustancial De la ubicación de la izquierda En su tiempo En su tiempo Digamos el racismo Por ejemplo Antijudío Era de derecha Ahora es de izquierda Ahora es de izquierda Ahora pero En este país Decir que Sanguinetti es de izquierda ¿Eh? ¿Cómo? En este país Decir que Sanguinetti es de izquierda No, no De izquierda no Yo no me etiqueto Yo me etiqueto vallismo Y depende de lo que entendamos ¿No? Porque si miramos Por ejemplo Un presidente socialista Por ejemplo Vetó la ley de despenalización del aborto ¿Eh? Y un senador colorado Tenía que hacer el alegato Casi en solitario Para que levantaran el veto Si uno mira eso Dice bueno Sanguinetti está mucho más de izquierda Que el doctor Vázquez Y cosa que Me lo ha comentado mucha gente En otros lados Pero el vallismo Es un proyecto estatista Es un proyecto donde el Estado Tiene un peso muy fuerte Más parecido quizás A una comisión de izquierda Que a un proyecto liberal Bueno Por eso mismo Que es así Ahora La concepción del Estado Nuestra de hoy No es la concepción del Estado De hace 50 años Nosotros somos reformistas Del Estado ¿Pero no demoraron un poco En ese paso reformista? No 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 Nosotros hemos estado En el reformismo Constante Cuando los partidos Tradicionales dieron un paso Hacia la reforma La opinión pública Le dio la espalda Y se fue Bueno Porque fueron planteos A mi juicio equivocados Pero el tema Es administrar bien Si usted mira La segunda presidencia nuestra En la UTE Había 9000 empleados A la entrada Y había 7800 a la salida Y mira Y mira Y miran Cuántos funcionarios Había de entrada Y cuántos había La salida Había que había Mil menos Es decir Eso es el reformismo Lograr mayor eficiencia El Estado Y competencia Para mi el debate Entre la economía Llamémosle Planificada O socialista Como quiera llamarse La economía liberal No es tanto La propiedad Es la competencia Y no lo digo yo Lo decía Adam Smith Y sabía más de todo Lo que importa Es la competencia La posición sobre el Estado Es en Uruguay Es antipopular En Uruguayo Es el empleo público En Uruguayo Ha sentido siempre La protección del Estado Y el Estado Ha sido felizmente Prestigioso Por eso es que aquí Muchas cosas Que la Argentina Era muy fácil La Argentina Privatizar los teléfonos Es una risa Si no andaban En Uruguay Es un debate Muy distinto Porque los teléfonos Han andado Y han andado siempre Y fuimos el primer país Que digitalizó Toda la red Por ejemplo En el 97 98 Habíamos llegado Al 100% De digitalizar la red Y era satisfacer El 100% De la demanda Entonces Eso fue Un Estado Prestigioso Con sus falencias Hay que tener Una actitud Reformista Permanente Que buscar la eficiencia Todo el tiempo Desde ya Pero Política social activa Y cuanto más competencia Mejor Cuanto más competencia Mejor Fíjese usted Nosotros introdujimos La competencia En materia De telefonía móvil Si usted quiere De un modo Sobrepticio Para eludir Ese debate En blanco y negro En la primera presidencia Nuestra En el 89 Hicimos un Circunloquio Jurídico Para que Pudiera instalarse La primera empresa Que iba a competir Con la Antel Y que actuaba Venía la factura Como si fuera Antel Pero era Era una explotación Privada La gente se acostumbró A eso Y luego ya El gobierno Que siguió Pudo abrir a otros Y se abrió En los datos Lo abrimos Desde el primer momento Por encima de todo Yo lo que creo Es en la competencia El debate Estado o no Estado Estado dueño Estado no dueño Es secundario Podemos Podemos dar un paso Hacia eso Porque Suele decir Si usted lo ha dicho La socialdemocracia Internacional Suele decirlo Tanto Estado Como sea posible Tanto mercado Como sea posible Tanto Estado Como sea necesario Es imprescindible La fórmula De los alemanes Perfecto En las actuales Circunstancias En el Uruguay Que se viene Hoy en el Uruguay Que se viene En lo económico Más Estado Más mercado Yo diría Que mejor Estado Porque en algunos lugares Sobre Estado Y en otros lados Pero en lo económico Estamos hablando En concreto En lo económico También Bueno Y en lo general Y falta Estado En algunos lugares Falta Estado Y en otros lugares Sobre Estado En lo económico En lo económico Es evidente Que precisamos Más competencia Más mercado Más mercado Sin duda Más competencia internacional Para empezar Por eso Para seguir Por eso estamos hablando De la libertad de comercio Y creemos Que la otra actitud Es ciega Es no entender el mundo Por supuesto ¿El frente para usted Es demasiado dirigista? Para usar una expresión Antigua Yo acabo de decir algo Si Trump Y el PICNT Sostienen los dos Una economía cerrada Bueno Creo que ahí Más allá de ideologías Está claro Que eso expresa Un modo de pensar Que no es A mi juicio El del mundo actual Es que el país precisa El país precisa abrirse La competencia Modernizarse Por encima de todo Modernizarse A mi este me parece Un debate Súper importante Que Uruguay Siempre lo ha tenido En los otros tiempos Y eran los colorados Versos los blancos Y ahora el debate Tiene que ser Bueno ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay que abrir de verdad El país al mundo? ¿O no? Bueno El país se ha abierto Y que no me vengan más Con fórmulas generales Que me hablen en concreto Vamos a entender El país ya lo fuimos abriendo Bastante más Bastante más De lo que lo fue Lo fuimos abriendo Progresivamente Sin ninguna duda Es así Se bajaron aranceles Etcétera Y seguramente tuvo Un costo electoral Y no fuimos Y por supuesto Que tuvo un costo electoral Y bajamos el número funcional Lo cual también Tuvo un costo electoral Y después vinieron Digamos Los generosos Y crearon 60 mil puestos nuevos Aparte que nombraron Todos los que había Para reponer Bueno Entonces Esas son las cosas Que a veces Desaniman Porque el país Venía haciendo Un esfuerzo Fantástico Ese punto de vista Las políticas sociales De los partidos tradicionales Son calificadas Demagógicas La de la izquierda Es calificada De asistencialista Pero entre las dos El Cantegril Optó por el Frente Amplio Bueno Mire Ahí puede haber Factores diversos De tipo La vemos Lede clientelístico En los cuales La gente necesitada Se vuelca En virtud Del cual Le hace la dádiva Concreta Y desgraciadamente Es así Es lo que el propio Marx Llamaba El lumen proletariado Es decir Aquello que no es proletariado Sino esa gente Desplazada De la sociedad A la cual Fácilmente Se la pudo arrastrar En virtud De elementos Digamos así De la dádiva Pero en algún momento La arrastraron Los blancos Y los colorados Yo le diría Que no había tanto Tampoco No había la grieta Esa que tenemos hoy Y esa Y esa enorme Esa enorme Y también puede haber Habido eso No lo voy a negar Puede haber habido Algo de eso Puede haber habido Algo de eso Como no Otro de los elementos Que está en juego En esto De un lado del muro Y de otro lado del muro De un lado de la grieta De otro lado de la grieta Es también La cuestión laboral Porque por un lado Los empresarios Reclaman Una mayor flexibilidad De la regulación laboral Y por otro Desde el frente amplio Se esgrime Como un fantasma Digamos De decir Bueno Si ganan los blancos Los colorados Acá se terminan Los consejos de salarios Se terminan Un montón de beneficios Que digamos Que han obtenido En los últimos años Y déjame Dejarme Dejarme Los consejos de salarios Nacieron en el 42 En el gobierno Colorado Del presidente Doctor Juan José Mésaga Así que no lo inventó El frente amplio Porque ahora parece Que todo Parece que todo Sin consejos Y luego otro con Sí Uno que sí Y otro que no En el primer gobierno Nosotros los empleamos Y después Desgraciadamente Era tan Después vino el gobierno A la calle Y no los usó Y después volvimos nosotros Y dudamos de Reimplantarlos o no Y desgraciadamente Estábamos viendo Que las posiciones Eran tan En blanco y negro Digamos Tan de postulaciones Ya No quiero usar Calificativos Que después Empiezan con Con la grieta Digamos Tan Tan en blanco y negro O si usted quiere Tan demagógica Que al final Se hacía inútil Es la tercerización Del Estado Lo cual No quiere decir Que no mantuviéramos Un constante diálogo Pero hoy Estamos en exceso Hoy no hay duda Que hay que flexibilizar Con criterio Nadie dice Que se van A disminuir Las conquistas Que instaló En este país El vallismo No el frente El vallismo No el frente El frente derrumbó La educación Que es la primera Política social De cualquier país Democrático El frente la derrumbó O sea que las políticas Sociales tienen El país Muy larga historia Y son las que Configuraron en Uruguay Ahora Hoy Sin duda Que hay que flexibilizar Porque lo está diciendo El propio gobierno Cuando dice Crecemos económicamente Y baja el empleo Y hemos perdido 50 mil empleos Bueno ahí está el punto No lo puede hacer No lo puede hacer Porque entre otras cosas Le dio un enorme poder Al PIT-CNT Y ahora es el boomerang Y es un corporativismo Con todo ese poder Del PIT-CNT Y con un parlamento Dividido Seguramente casi en mitades Un gobierno blanco O colorado No se expone A una crisis social En este país ¿Por qué crisis social? Y porque como le estoy diciendo Con un PIT-CNT Bueno eso sería Encendiendo la pradera A veces Durante el gobierno Del frente Imagínese Bueno eso dependerá De la convicción Democrática De la gente Es una estructura Corporativa muy grande Y hemos tenido En el pasado Capacidad de gobierno Aún con enfrentamientos Muy fuertes Con gremios Nosotros hemos gobernado En coalición Más de gobierno Blanco o colorado Por ejemplo Del 95 al 2000 Gobernamos En una coalición sólida Y aguantamos los 5 años Hicimos la reforma De la educación La única Intento importante En los últimos 60 70 años De la vida del país O sea que Cuando hablamos de educación No hablamos Hablamos desde los hechos Desde la realización Y bueno Tuvimos que enfrentar Una oposición Tremenda En todos los terrenos Desde Los léxicos Las acusaciones Las difamaciones Los epítetos Hasta Hasta los saboteos Sin embargo Hicimos muchas cosas Algunas se desconocieron Otras se reconocen Algunas se tiraron abajo Otras fueron un éxito El primer día Y siguen siendo Como los bachilleratos Tecnológicos Por ejemplo No ve ese riesgo No ve un riesgo De polarización No Polarización Va a haber En la medida En que hay gente Que mira De un ángulo muy distinto Digamos El PICNT No cree en la economía No cree en la economía De mercado Empecemos por ahí Claro Pero es un PICNT Muy poderoso Entonces partimos Partimos De ángulos distintos El otro día En otros tiempos Vuelvo a decir Hemos soportado Muchas veces Oposiciones Tremendas Y bueno De la democracia Hemos hablado del pasado Y yo quiero preguntarle A doctor Sanguinetti Sobre el tema De la inteligencia Policial y militar Durante todos estos años Bueno Le puedo decir Si hablamos ahora Hablamos ahora Ya le digo Y ya le digo Que no se puede discutir La calidad democrática De nuestros gobiernos Yo hablo por los nuestros Digamos Ahora Con ministros Del interior Y con ministros De defensa Como el doctor Opert Y como el doctor Carino ¿Usted dijo Que no hubo En todos estos años De democracia Espionaje? ¿Usted dijo eso? No ¿No dijo eso? No, no, no Yo dije Que no hubo Espionaje sistemático Del Estado Promovido Desde el Estado Y en el caso nuestro Digo absolutamente Que no hubo Prácticamente Espionaje de ningún tipo Y si yo le recuerdo El episodio En el que el general Mario Aguerrondo Le colocó Un micrófono Al general Fernán Amado Y eso fue un caso Espionaje Igualmente Pero es un caso Espionaje Dirigido desde la presidencia De la república Sí, en este caso No era nuestro gobierno Pero entonces hubo Bueno, hubo casos Sí, no digo que no Pero no hubo Espionaje sistemático Se me olvidó De aquello que fue No, no, yo no me olvido De nada Porque tampoco me olvido De la bomba Que me metieron a mí De que me voló el estudio Por eso, por eso Además de que me metieron De una bomba No, no Pero eso Uno no sabía Que atribuirlo Porque nunca nadie Supo quién fue Uno sospecha Que más allá Del espionaje militar O no espionaje militar ¿Quiénes eran? Es decir Porque a mí me pasa Como decía Un come de Medici ¿No? Los moderados Son uno de los habitantes Del primer piso ¿No? Es un lío Tenemos que aguantar El humo de los de abajo O el ruido de los de arriba ¿No? Entonces a mí me pegan Unos por un lado Y hay un sector militar Que todavía no me perdono A la salida Y esos son los que Me pusieron la bomba ¿Quiénes eran? Personalmente Bueno, nadie lo supo ¿Usted sabe? Pero todo indicaba Salían de inteligencia No salían de inteligencia Yo no estoy en esa comisión Investigadora Pero yo lo que le digo Claramente Es que nuestros dos gobiernos No hubo espionaje No hay ninguna evidencia De ello Ni pública Ni privada Las instrucciones Siempre fueron precisas Y vuelvo a decir La calidad democrática De la gente Con la cual Trabajamos Está más allá De cualquier sospecha O sea, Paul Desde su punto de vista Y con la información Que usted maneja Ni policías Ni militares Durante sus presidencias Hacían espionaje Espionaje Desde el Estado Desde el Estado No Y ordenado por el Estado Mucho menos Al revés Ordenado lo opuesto Ordenado lo opuesto Porque recuerdo Que Al director De inteligencia Que era el inspector Costa Rocha El primer día Lo llamé Y le dije Costa Rocha Usted siga trabajando Como corresponde Dentro de los límites De inteligencia Pero se terminó Cualquier cosa ilegal Acá Ilegal Nada Al margen De la legalidad Nada Ustedes trabajan Desde ese punto de vista Y creo que no ha habido Episodios De reproche En ese sentido Lo mismo lo digo En nuestro segundo gobierno Este Ya habían pasado cosas Y es verdad Que en el gobierno De toda la calle Ocurrieron algunas cosas De ese tipo Y yo fui víctima Yo fui víctima En el mismo momento Que le volaron El auto a Cori Y me volaron a mí Sí Y me volaron a mí El estudio Y fue Una voladura Bastante grande Y bueno Sí Pero eso eran Yo diría que eso Son En claves A veces individualidades En ese caso Fue un poco más allá Porque hubo una responsabilidad El director de inteligencia Bueno Este Está respondido Está bien Está bien Claro Hay muchos documentos En la comisión investigadora En el parlamento Sobre el espionaje militar Y habrá que esperar Que termine de trabajar Esa comisión investigadora En lo personal Me alarma mucho La mayoría de los documentos Son archivos muertos De la época De la dictadura Y después a veces Se califican Como cosas fantásticas Un informe De inteligencia Hecho con información abierta Ahora parece Parece que los servicios De inteligencia Se seguían A diputados A senadores A dirigentes sindicales A dirigentes gremiales A Dios y a todo el mundo Dirigentes Depende de lo que estemos hablando Por inteligencia Una cosa es piar Seguir Y otra cosa es Que el servicio de inteligencia Como lo estará haciendo ahora Me imagino Porque si no Habría que licenciarlos a todos Y echarlos a todos En el presupuesto Hay analistas Que son analistas Son gente que recorta Los diarios Que los escucha a ustedes Y que hace un informe Y que hace informe De inteligencia Usted dice que capaz Que lo están siguiendo a Gabriel No No, no lo creo No lo creo No lo creo Espero que no No lo creo No lo creo No lo creo Nos vamos a una tanda Y ya volvemos ¡Gracias!